Dime que tú tienes la cintura Que te miro y tú me llevas a la luna Por más que intento alejarte de mis pensamientos Los deseos de besarte me dominan sin ningún esfuerzo Quiero darte son y sabrosura Pero siempre estás haciéndote la dura No demores esto entre tú y yo Este es el momento, vive Dime que tú tienes la cintura Que te miro y tú me llevas a la luna Por más que intento alejarte de mis pensamientos Los deseos de besarte me dominan sin ningún esfuerzo Quiero darte son y sabrosura Pero siempre estás haciéndote la dura Movimiento a tu cintura Quiero darte Movimiento a tu cintura Quiero darle movimiento a tu cintura Quiero darle movimiento a tu cintura Báilalo, gozalo Quiero darle movimiento a tu cintura Me vuelves loco, loco, loco Quiero darle movimiento a tu cintura Quiero darle movimiento a tu cintura Báilalo, morena Quiero darle movimiento a tu cintura Que la fiesta está buena Quiero darle movimiento a tu cintura Báilalo, gozalo Quiero darle movimiento a tu cintura Disfruta el ritmo, corazón Quiero darle movimiento a tu cintura Quiero darle movimiento a tu cintura Quiero darle movimiento a tu cintura